Ay, cabrón, esta es la oportunidad que está esperando toda mi vida Aquí me vas a hallar un Fast and Serious, un Toleto Ay, güey, no, 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 pero tengo familia ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, sí, 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 me voy, me voy Ay, Diosito, no, una oportunidad ¡Una oportunidad en la vida! ¡Aui, güey! ¡Aui, güey! ¡Gracias!